Vamos a empezar la comparecencia de prensa. Lo único que deciros es que va a ser Aitor Caranca, el segundo entrenador, el único que va a responder cuestiones. José Mourinho no va a responder a ninguna pregunta. A ninguna pregunta. Un segundito, los que quieran permanecer, cuando quieran, cuando hayan oído el resto de personas, podemos empezar. Un segundito, por favor. Hola, míster. Álvaro La Rosa, Diario As. Quería saber qué le ha parecido la actuación del árbitro hoy. ¿Es usted el director de La Rosa? Yo no debo responder porque, según vuestra filosofía, si vosotros no habláis con mi segundo, yo solo debo hablar con los directores.